Bueno, nos volvió a agarrar el tren de este lado. Buenos días, hoy sí ando exageradamente sin nada de voz. Esperamos en Dios que ya nos sentamos un poquito mejor para la hora de trabajar. Y bueno, pues mira, es lo que pasa dentro de la fábrica cuando se cruza el tren. No podemos cruzarnos del otro lado por órdenes de la fábrica. Si alguien se llega a cruzar, cuando empieza a quitar la alarma y se llega a cruzar las vidas, automáticamente es despedido. Así que bueno, vamos a quedar así por lo pronto. Amigas, buenas tardes. Este, me voy a ir a lavar. Voy a ir a lavar con mi mamá. Ya subí toda la ropa a laven y las cobijas y todo. Lo bueno que elío se ha dormido. Estaba dormido mi pepí, pepí. ¿Este cayó tu chute? ¿Qué? Ya salimos. Este, como les estaba platicando, hoy no tuve mucha chance de grabar durante unos descansos. Pepe de descansar un poquillo, este, para poder, este, tener un poquito de pila, porque hoy sí trae la pila muy, muy baja. Tanto de dormir, nomás cuatro horas. Y este, y bueno, han sido días medio difíciles estos tres días. Tenemos que tomar algo de, algo de, de, de dormir, aunque sea una hora, antes de irme para la feria. Y este, pues, darle, darle con ganas, ¿no? Aquí vamos, ya me, ya me cae remitir, ¿no? Se está subiendo. Sorry que no puedo hablar más recién, pero, estamos malísimos, malísimos. Vamos a ratillo. Salve. Ya llegamos de lavar, ya estoy guardando toda la ropa y atendí la cama. Le puse la colcha de dinosaurios, que el otro día no la lavé, esta vez la lavé para ponérsela a lío y le hizo más caso. Estaba grrr, grrr, como que era de un dinosaurio. Y ahí está su cuna de él, ya también lista. Ahora falta guardar la ropa y ya. Este pollo, shhh, está dormido. Estuvo cansado de trabajar y ahora también tiene feria. Miren a mi, a mi, a mi morrocho. ¿Por qué gritas? Mírenlo. Oh my goodness. ¿Baño? ¿Baño? Baño. ¿Baño? Ok. Hello. ¿Qué creen? Ahora no voy a limpiar. Como ya lavé, pues ya me merezco tener el resto del día libre. Aquí está mi mamá. Estamos en el chisme, las dos estamos en el Facebook. Ahí está lío. Ahora nomás estamos nosotros en la casa porque pues ya se fue a la feria. Y Ángel se va a quedar toda esta semana con su papá. Porque así lo quiso él. Y este... Lo extraño. ¿Por qué? ¿Quién me va a sacar las basuras ahora, papi? Pobrecito, mi bebé. Este... Ah, yo creo que hasta el lunes lo van a traer. ¿Verdad? O el domingo medio bien la noche. Y pues sí, nomás estamos huevoneando. ¿Qué vamos a comer, mamá? A ver, ¿qué comemos? Nos vemos al ratón. Le gusta el queso. Leo. Leo. ¿Tienes caquis? ¿Tienes caquis en la cola? Ven para acá. Ven para acá, camones. ¿Tienes caquis? Sí. Mira tu papá. Como siempre, como siempre. Ven, vamos a cambiarte. Dame un pañal y tus guaypis. Este, mira. Ven. Acá están tus guaypis. Vente. Ven. Ven, vamos a quitarte tu caquis. Ven. Amigas, hoy hice ensalada de atún. No sé si hace rato les comenté que iba a ser enchiladas. Pero, pues, como ya no alcancé y el pollo se fue, nomás hice ensalada de atún para mi mamá y para mí y para Leo. Le puse atún, este, macaroni, tomate, cebolla, un chile serrano, limón, sal y pimienta, mayonesa. Y nos lo vamos a comer en tostadas. Para Leo le aparté aparte sin chile serrano. Así que, buen apetito, amigas y amigos. ¡Por fin! Casi, casi no se me ven, pero me gustó. Me la hacía pintar de este color, pero dije, no, ahí es mucho. Ay, no. No, el cochinero que tiene de sí. Y quiere agarrar las pinturas de uñas. No, papi. Anyways, nomás estoy aquí, me acabo de pintar las uñas y... Ay, me da mucha comezón en la cabeza con este color de pelo. La verdad. Este, ya me hace falta, ya me lo voy a, me lo tengo que retocar. Nomás que estoy en debate si me lo dejo de este color o ya me lo cambio. Yo creo que sí me voy a dejar todavía un rato de este color. Bueno, azul lo traía al principio y luego se me hizo de este color. Yo creo que me lo voy a dejar otro rato. Nomás tengo que volvérmelo a pintar azul para que se me mire azul. Y bueno, ven en la colcha de dinosaurios. No estamos haciendo nada. Ya les dije que hice atún de comer. Y pues ya, nomás estoy cuidando al niño y escuchando poquita música. Y es todo. ¡Suscríbete al niño y escuchando poquita música! ¡Suscríbete al niño y escuchando poquita música! ¡Suscríbete al niño y escuchando poquita música! ¡Suscríbete al niño y escuchándote música! It's Judy's Life Porque ahora no lo mire Y pues si amigas Yo creo que nos vemos hasta mañana Para que ya se terminen De pasar los videos a la computadora Y los voy a editar y subir el video temprano Este Así que nos vemos mañana Que descansen Y comentenme Hagan like, compartan Y suscribanse porfa Nos vemos, bye Chau